¿Qué tal amigos? Estamos en el Museo de Historia y Arte Contemporáneo, el Palacio de los Dursa. Acompáñenos a conocer esta magnífica exposición de carteles de lucha libre con los mejores luchadores. Arriba los rudos y los técnicos. Acompáñenos. Acompáñenos por favor. Más de 230 películas en este género de la lucha libre que han sido desde 1952 patrimonio muy importante, no solamente de los mexicanos sino de la humanidad y que han formado parte de toda esta imaginería de lo que son los luchadores enmascarados. Muchísimas gracias. Estamos aquí con Guillermo Murillo, una persona que aparte de ser no solamente fanático de todo este tema de la lucha libre, también es coleccionista y para esta exposición ha sido muy amable en mostrarnos algunos objetos que ya iremos conociendo. Guillermo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Claro que sí, director. Estamos hasta más que suficiente para echarle ganas. Bueno, y algo muy interesante. Guillermo trabaja en el Instituto de Cultura del Estado de Durango. Aparte de ser un trabajador de servicios generales, que siempre están dando una detección magnífica en todos los centros, pues también tiene esta parte cultural. Todos en algún momento de nuestra vida o coleccionamos o somos afectos a seguir la estética, tanto de los cómics, de las películas. Claro. Y en tu caso, Memo, pues ha sido algo muy, muy interesante porque has nutrido esta cultura donde grandes personajes enmascarados como El Santo, Blue Demon y tantos más, pues han desfilado por esta imaginería mexicana, ¿no? Claro que sí. Platícanos de tus luchadores favoritos, ¿cuáles han sido, Memo? Mira, señor, pues de antemano para mí, desde que he sido un chaval, siempre me ha gustado, o sea, siempre he sido fanático del Santo. Porque para mí El Santo se supone que fue el que inició toda esta trayectoria, que ya siguió Blue Demon, pero en sí, el de antemano, El Santo sí fue el que revolucionó todo. Cine, las mismas luchas, o sea, la manera de cómo hacer llaves muy diferentes, él las contactó. Y luego, pues en las películas de El Santo vemos que no solamente se limitaron al cuadrilátero, sino que también incursionaban venciendo varios monstruos. Hay películas muy épicas como El Santo contra las Mujeres Vampiro, o en aquella ocasión en la que vencen a Frankenstein, al mismo Drácula, ¿no? A Drácula, exacto, así es. Entonces esto, pues, uno, pues se posiciona en el imaginario colectivo de las personas una parte muy, muy importante, trascendental de la cultura universal humana, ¿no? Así es, exactamente, claro que sí. Y le digo, pues, él es de antemano, para mí, él ha sido, incluso por la, siendo luchador, como persona. Hay muchas cosas que sé de antemano leyendo, porque es como cosa que cultiva uno, investigando aquí, investigando allá, leyendo revistas antiguas y de otras, donde decía que él claramente era muy humano, él, este, lo invitaban personas ya mayores y él les daba todo, y él siempre llegaba y estaba con ellos. Y era una cosa tan, pues, que bueno, ¿no? Es decir, El Santo viene y nos da, y aparte de su presencia. Finalmente, pues, era un ídolo del pueblo. Exactamente. Era un personaje que manifestaba esta cuestión de la lucha entre el bien y el mal. Así es. Y que platicamos el otro día, pues, es reconocido hasta en Rusia, ¿no? Decían que en Rusia hay una escultura dedicada completamente a este personaje. Exactamente. Esmascarado en plata, ¿no? Así es. Entonces, vía que más que suficiente, ¿no? O sea, qué bien, ¿no? Oye, Memo, y a ver, platícanos. Tu afición en la lucha libre empieza desde cuando. Tú eras niño, ya los veías por televisión, llegaste a ir a ver aquí en Durango, cuando se hacían estas presentaciones, que ojalá que los volvamos a ver, porque, pues, sobre todo a los niños les fascina, ¿no? Platícanos de tu infancia, ¿cómo recuerdas tú tu primer acercamiento a la lucha libre? Este, pues, de antemano con unos primos, este, en lo que era el colchado victorino, ahí llegaron a venir varias estrellas, en fin, de los luchadores de aquello tiempo. Este, pues, ahí fue donde me empezaba a dar por, pues, el gusto, ¿verdad?, por todo eso. ¿Cuál era uno de los que te gustaban más, por ejemplo, que pudiste ver? Huracán Ramírez. El Huracán Ramírez. El, de hecho, era de Durango, ¿no?, el Huracán Ramírez. Pues, eso, sí, sí, de antemano, sí, de antemano, él era de aquí. Y, 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 al igual que otros, recuerdo, por ejemplo, Blue Panther, él era de la Laguna, de Cigúmes Palacio. Pero también duranguense, ¿verdad? Sí, muy buenos, muy buenos. Buenísimo. Yo, yo, yo me acuerdo de, de esas peleas de Blue Panther contra Octagon, que eran éticas, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí, pues, este, de antemano, ahí fue donde me empezó, por el gusto, ese, en aquel tiempo tiene mucho tiempo ya vinculado, trayendo, y, 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 y ahí hay que ver también una situación, señor director. Este, también hubo muchos luchadores que, pues, no tenían mucho renombre, que eran buenísimos también. Sí. Y también, pues, de aquí. A ver, algunos de esos muy desconocidos que, recuerdes, Memo, pero que haya sido así muy bueno. Pues, para mí, de antemano, no muy reconocido, por ejemplo, está Kanek. Kanek. Sí, Kanek, exactamente. Sí, pues, este, de antemano, el mismo Santos lo decía, que él era una persona, un físico impresionante. ¿Alguna vez le quitaron la máscara a Kanek? No, hasta la fecha toda, que eran los más nuevos ahora, sí, pero no. Porque luego esas peleas, este, máscara contra cabellera, que eran buenísimas. No, eran buenísimas. Sí, sí, no, eran, ahí daban todo. Sí. 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 Al, algún, este, rival que de verdad le hiciera sombra al Santos, ¿quién recuerdas? Pues, de antemano, pues, siempre va a ser la rivalidad a Santo Blue Demon, que hasta incluso ya ve que en las películas decían que debía ser Blue Demon Santo. Sí. Pero, pues, este, hay que quitar el mérito al señor. Sí. Sí. Como decían, era todo un caballero y se lo ganaba. En algunas películas no solamente eran al contrario, sino que eran amigos. Sí. Para vencer a estos monstruos de la oscuridad y de las cosas malignas, ¿verdad? Sí, muy adelantados a su época. Sí, muy adelantados. Eso es lo bueno. Y, sobre todo, pues, que fueron innovadores en un género fílmico que no tiene precedentes en el mundo. Exactamente. De esta herencia, pues, ya fueron surgiendo otras luchas a nivel mundial, pero realmente el wrestler mexicano, la lucha libre mexicana, pues, ha sido siempre un referente, de lo más importante que podamos tener en nuestra maquinería, ¿no? Sí, así es. Vemos, por ejemplo, de este cartel Memo, donde está el santo y mascarado de plata contra la magia del vicio. En aquellos primeros años de tus acercamientos al reconocimiento de estas películas, ¿dónde veía Memo estas películas? ¿A qué cines podía ir uno en Durango para apreciar más de 250 películas que se hicieron en esos tiempos y que la gente, de verdad, lo seguía por felicidad, ¿no? Claro. Pues, yo que me acuerdo, pues, eran, claro, los jóvenes de El Alameda, El Cine Alameda, El Cine Alameda. El Cine Alameda. El Cine Alameda, el principal. Exactamente. Eso, pues, que me acuerdo, era casi por lo regular donde íbamos. El Cine Alameda, que estaba ubicado justo enfrente de la plazola Vaca Ortiz. Así es. Ahí por la calle de Madero. Así es. Y que, pues, fue un cine mucho, muy importante. En la actualidad ya no funge como tal cinema. No, ya no. Pero, sin embargo, pues, en su tiempo fue muy importante. Yo recuerdo que en ese cine fui a ver Cati y la Bruga. Fue, creo, la primera película que vi yo en cine. Ajá. Y, pues, era asombroso ver una pantalla tan grande. Ahora me imagino el fulgor que ha de haber causado este tipo de películas y donde la gente, pues, siempre se inclinaba hacia los rudos o hacia los técnicos. Sí, así es. Exactamente. Sí, pues, de antemano se siente, ese cine era uno de grandes. Sí. Pero más grandes. Sí, el maravilloso Cine Alameda y toda esta capacidad que tenía para convocar por medio de la lucha libre, por medio de los buenos y de los malos, para todos estos personajes. Así es, los dos bandos eran, tenía que ser el bueno y el malo. Una de las películas más emblemáticas que yo recuerdo es esta, del santo y la venganza de las mujeres vampiras, ¿no? ¿La recuerdas tú, Memo? Sí, claro que sí, sí. ¿De qué va más o menos la película? Platícanos, a ver si la gente ahora, los millennials, la generación Z, a ver si se interesa por ella y quieren saber un poquito. Platícanos de la trama. Pues sí, pues, de antemano, ya ves que, desde antemano los vampiros, pues ya ves que se alimentaban de sangre humana. Sí. Entonces, pues, este, pues hacían mucho destroyer, pero siempre estaba ahí, ahí estaba el señor, el santo, y este, pues, las dominó. Lo que pasa es que en la trama normal, pues, este, alguna creo que no alcanzó a digerir bien la estaca. Entonces, volvieron a la resurrección que fue la, antes fue la de otra película, un santo contra las mujeres bandidos, y ya posterior fue la de santo contra la venganza, que viene siendo que vuelven a revivir, vamos a decirlo así. Entonces, que era, no, eran muy bonitas las animaciones de la trama. Y personajes, pues, muy versátiles que eran nuestros superhéroes, ¿no? Nosotros no teníamos a Marvel, no teníamos a DC, pero teníamos completamente una serie de luchadores que eran... Carne y hueso. Carne y hueso. Eran unos personajes. El rayo de Jalisco. No, pues, es que es lo que le digo, pues, este, yo le digo, es que había grandes luchadores, o sea, exactamente, tinieblas, están... El negro Casas, que también... No, se llaman los que no tenían máscara. Perfil bajo, pero qué pelea. Exactamente, pero los mismos luchadores, los buenos, decían claramente que tenían... Unos grandes rivales. El perro aguayo. El perro aguayo, simplemente, exactamente. Y luego recuerdo también la familia de los villanos. Hasta cinco. Villano del uno es el cinco, ¿verdad? Este, un hermano de ellos, este era Rocambole. Que después fue posteriormente el villano cinco. Pero la verdad, toda la... La... Imaginería, la tradición. Recuerdo también un jugador, un peleador, muy bajo perfil, que era Fuerza Guerrera. Ah, Fuerza Guerrera. Pero, ¿qué peleas suponían, sobre todo con los patagones, no? No, pues es que eran grandes luchadores, o sea, tenían mucha técnica. Entonces, ya ves, no se basaba mucho al... Mucho cierto, maroma, teatro, nada de eso. Era, tú conmigo y vamos a darle. Que es lo que hacían los demás luchadores. Por eso era que alcanzaban ese nivel. Hay una cuestión teatral de la lucha libre. Sí. Ellos generan un espectáculo, pero también los golpes que se dan son golpes que ponen en riesgo su vida. De hecho, ha habido luchadores que han muerto. Exactamente. Y que no solamente, pues, la cuestión del espectáculo o la estética, sino que sí hay una profunda pasión en lo que se juega en cada lucha de nuevo. Sí, sí, pues como dice, señor, se están jugando su vida. Y en cada lance, en cada una, una mala llave que no tenía nada en mi vida, y así puede llevar a todo eso. Exactamente. Bueno, Memo, y luego quiero, como platiques, tenemos por aquí una vitrina con objetos de tu propiedad. Y me voy a permitir leer aquí un párrafo de este libro maravilloso, La Lucha Libre Mexicana, fotografías de Lourdes Gopret y texto de Gabriel Rodríguez. Es este libro maravilloso. Así es, señor. Y nos dice, la lucha libre es una parte de nuestra cultura, porque la esencia del combate entre el bien y el mal sigue siendo la misma. Nuevos atletas se han ganado al público con sus estilos, y detrás de cada victoria están las moralejas de ese fascinante circo con lo deportivo. Mezcla, la danza, la acrobacia y la obra. Ciertamente, así es. Hay una gran colección aquí de máscaras, de figuras de acción, algunas revistas que me contabas que tienen más de 45 años. Y que bueno, nosotros también el surgimiento del cómic, el surgimiento de estas historietas. Así es. Cuando vimos en estas ediciones de bolsillo, que nuestros abuelos, nuestros padres, fueron como sus tablets ahora los chicos de hoy. Así es, exactamente. Así es, señor. ¿Cómo ha ido creciendo esta colección? ¿Desde cuándo te convertiste en coleccionista? Y sobre todo con esta fascinación por estos enmascarados. Este, por lo mismo que le digo, señor director, este, fue el hecho desde que yo empecé a ver a Santo, al Santo, este, me creció esa animación por mí por empezar a juntar, recabar, este, pues todo lo que viene haciendo muñequitos, lo que viene haciendo. Incluso las revistas algunas son, o sea, que hubo mi padre en paz descanse, Federico Murillo López, este, él también era, también era síduo a todo esto. También lo, creo que también eso lo trae uno ya también ya por la sangre. Se lo van impulsando. Se lo van impulsando a uno, exactamente. Este, y entonces, este, pues sí, ha sido a través del tiempo, más de 30 años, este, y hay que decirlo, este, algunos amigos, no agraviendo todos los presentes, este, regalos. Oiga, oígame muy luego, este, te tocó ver algunas películas en blanco y negro, algunas luchas en blanco y negro todavía en la televisión. Sí, claro que sí, nos fue a las televisiones en bulbos, y a veces se, tenía miedo a apagar y era un golpecito uno y se pute otra vez. Sí, claro que sí, señor. Y yo creo, este, que en esos tiempos, cuando la familia se reunía alrededor del televisión, cuando fuimos a la tarde para escuchar las narraciones de estos comentaristas de la ARA, que nos dieron, este, pues muchísimas satisfacciones, ¿no? ¿Alguna frase de estos comentaristas de la televisión que recuerdas? Pues de antemano, o sea, así, como recuerdo, sí, rápidamente, ahorita no se me pasaría, pero sí eran muy buenos, eran muy buenos, narrando, y es que se les había dejado todas todas, todas las llaves, pues sí, de antemano, pues, no, o sea, frases muy, no, pues, es que eran buenas, buenísimas todas, ahorita no me acuerdo con ellos. Pero sí, este, por ejemplo, yo recuerdo una, la de, ¡qué bárbaro un Magadán! No, pues sí. De, lo rudo, lo rudo, lo rudo, sí, sí, sí. Y siempre, que en paz descanse, señor, ¿verdad? Ya también, ¿verdad? Que en paz descanse. Sí, pues sí. Ha habido una historia de vida, también una historia conjugada con la muerte, que finalmente es parte de lo mismo. Exactamente. Pero nos han regalado, de verdad, momentos, no solamente a nosotros, sino a nuestras familias, que nos hemos compartido de generación en generación. Así es. Y darle un vistazo a toda esta capacidad visual que ahora tenemos en estos carteles, nuestra lucha libre, pues, sin duda, que es volver a vivir, ¿no? Claro. Revivir los tiempos, revivir aquellos momentos en los que nos emocionábamos. Así es. Nos molestábamos cuando perdía, cuando perdía la parca, ¿no? Porque la parca, pues, yo creo que ha venido a ser también un revulsivo y único de esta pieza. Único, no, exactamente, sí, así es. Al igual que el santo, yo creo que la parca. Algo tenía, ¿verdad? Algo de eso también tenía. Exactamente, sí. Muy, muy importante. Muy importante, exactamente, así es. Pues, algo último, mi estimadísimo Memo, trabajador del Instituto de Cultura, coleccionista, gran conocedor de este tema de la lucha libre. Algo que quisieras decirle a la gente que está en casa para animarlos a que se interesen más por este tipo de temáticas. No, pues, claro, yo los invito a que se adentren a lo que viene siendo el mundo de la lucha libre mexicana y es para que vean y sepan cuáles eran los símbolos de aquel tiempo y, pues, para que los futuros vean algo de eso y ojalá les interesen en eso. Y que es algo que nos identifica a nivel mundial. Así es. Siempre uno lo ve en los eventos deportivos, en los eventos donde hay una multitud de naciones, siempre hay alguien que lleva la máscara del santo. Exactamente. Porque es algo que nos identifica completamente. Así es, es un orgullo. Pues, que viva México, que viva la lucha libre. Así es. Estamos en Más Allá del Arte, en el Museo de Historia y Arte Contemporáneo, el Palacio de los Bursa, con esta magnífica exposición, Luchadores Enmascarados, una leyenda. Memo, muchísimas gracias por compartirnos todo lo que sabes acerca de este bello deporte, por compartirnos tus colecciones y, pues, invitamos a la gente a que venga. Estamos en un horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde presencialmente, con todos los protocolos de sanidad, atendiendo mucho a las recomendaciones de nuestras autoridades. Así es. Pero, pues, la cultura no se detiene. Hay muchas cosas que ver. Invitamos a todos en casa a que nos acompañen aquí al Museo de Historia y Arte Contemporáneo en Palacio. Aquí los esperamos, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias.